Se llevó a cabo la visita de campo en la empresa cacautera más grande del país y de acuerdo con la maestra Rosy Dani Molina, coordinadora de Huracán Extensión Guaslala, el objetivo es que las y los estudiantes tengan una experiencia de cómo se trabaja el cacao de manera tecnificada. Está siendo financiado por el proyecto Seisofreig de Austria. Pudimos hacer las coordinaciones con el personal de la cooperativa Cacao Hora para que se pudiera hacer posible ese intercambio de experiencias que lo habíamos postergado producto del huracán. Entonces ahora ha sido posible. El objetivo es que nuestros estudiantes tengan una visión más clara de cómo se maneja el cacao en grandes extensiones de tierra. Pero también ellos hoy tienen la oportunidad de conocer todo lo que es podas, plantaciones, desde viveros, pero también van a ver toda la parte de poscosecha, que también es otra oportunidad que la van a tener que conseguir con este intercambio. Entonces ellos también pueden aplicar en nuestros territorios esas buenas prácticas amigables con el medio ambiente. El personal a cargo de las unidades productivas, los Andes y el Comando, explicaron que se compartió sobre el proceso de elaboración del sustrato para producir plantas de cacao, cuál es la mejor semilla que se utiliza como porta injerto, conocer todo lo que es poda, plantaciones de viveros, proceso de poscosecha y prácticas amigables con el medio ambiente. Estoy manejando ahorita una plantación de 365 hectáreas. Cacao Oro como finca tiene cinco unidades productivas, entonces yo estoy a cargo de una. La unidad productiva se llama Los Andes. Les explicamos todo el proceso desde que ponemos la semilla hasta obtener un injerto y a una planta lista para ir a campo. Ellos se van con mucha inquietud de querer probar, de querer hacerlo y los intercambios de experiencias son muy buenos porque tanto nosotros que tenemos experiencia en el trabajo de cacao, así como ellos también tienen experiencia con las plantaciones que ellos manejan. Ya tenemos tres años de trabajar con grupos del huracán que vienen. Eso nos sirve porque nosotros aprendemos un poco de ellos e igual ellos se llevan la experiencia de nosotros como empresa y eso nos ayuda a mejorar en algunas deficiencias, ya sea en manejo o infraestructuras, en todo lo que nos ayuda a mejorar la producción de la finca. Asimismo, los participantes manifestaron su agradecimiento al proyecto Seizo Frey por el apoyo que se les brinda a través de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Vemos la parte teórica pero también conocemos la parte de Campo Hotel, el manejo de la plantación en este caso, en este sentido. Agradezco a la Universidad Huracán, quien fue la primera promotora en gestionar para que nosotros pudiéramos aprender, obtener nuevos conocimientos. En segundo lugar, agradecer la conexión que hubo entre la universidad y la empresa para que nosotros pudiéramos venir. Nos sentimos agradecidos porque nos trajeron hasta este lugar y la Universidad Huracán ha estado haciendo muchos esfuerzos por nosotros, por formarnos y eso nos hace sentir orgullosos porque vamos a avanzar en estos conocimientos y poner en práctica, como vuelvo a decir. Para Huracán, Maico Lagos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.